Lunita Alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Y imita alúmbrame que sueño con ellos Apelita los mí, ardió en mi pecho La llama de un amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de unos ojos bellos ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tiene que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos ¡Métele la segunda, Chango! ¡Eso! A ver esas palmas que suenen fuerte Son tus ojos, mujer, los que amo tanto No los quisiera ver nublados de llanto Que me entristezco y hoy es triste mi canto Dios quiera que al final de nuestras vidas Podamos corazón cerrar la herida Que los dejo a los dos, dosis y la mía Y para unirnos más, un tierno niño Morendo con ojos de miel y chito y jo El punto de un amor y tanto cariño Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides mi bien que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Fuerte el aplauso Prodance